¿Cómo están? Bienvenidos al SalvaBlog. Pues esta es la parte 2 del video de bloguero a zapatero. Hace ya 7 meses que hice el primer video contándoles un poco de esta nueva aventura en mi vida y de esta, pues llamamos la evolución, ¿no? De trabajar en las redes sociales, de hacer blogs, de trabajar para marcas y también ahora, pues, lanzar una marca de zapatos, ¿no? Para ofrecerles algo a la gente que me ve desde hace mucho tiempo para tener algo propio y porque, pues, también muchos de la gente que me sigue muchas veces se preguntan, este, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué edad tengo? ¿Me gusta realmente lo que hago? ¿Cómo puedo emprender? ¿Cómo puedo iniciar algo nuevo en mi vida? Pues miren, ya saben que aquí para muestra basta un botón y, pues sí, requiere de coraje, requiere de mucho trabajo pero sobre todo de pasión por lo que uno hace. Entonces, pues, les quiero contar lo que ha sucedido después de 7 meses de haber lanzado la línea de zapatos Salvador Núñez Footwear y de haber lanzado la tienda Salvador Núñez Shop Pues resulta que casi se nos terminó ya todo la primer colección Estoy muy contento y muy agradecido con todos La primer colección, pues la gente sabe que fue una línea de tenis Aquí en confianza voy a estar acercándome y alejándome de la cámara Para la gente que todavía no me conoce, la gente que ya me conoce pues entre cuantas caminamos Miren, esta fue la primera colección de tenis tropical Estos son algunos, ¿no? No son todos De estos todavía tenemos bastantes Así es que dénse una vuelta porque se hizo otro pedido a la tienda Si les gustan, para dominguear, para irse a las de vacaciones Para la que cada quien necesita Los han comprado también mujeres Varios patones Teníamos también los zapatos cereza Que fueron grandes vendedores Muchas gracias, les encantaron Ya no hay ni un solo par Sin embargo, sí, los vamos a volver a producir Pero aguantenme unos meses Ahora les voy con lo nuevo que tenemos A ver qué les parece Apostamos por algo un poco clásico Sin embargo, con mucha onda Que fueron los zapatos bostonianos Se los voy a acercar para que vean qué bonitos Y lo que sí quiero hacer además Es acercar bien bien para que vean la calidad Cuando decidí yo empezar a hacer la marca Fue lo primero que quise Darle a la gente calidad Que pudieran invertir en unos zapatos Que tuvieran un precio razonable Pero que fuera algo que les fuera a durar mucho tiempo Este es el caso de los zapatos bostonianos Que son de piel y son bien ligritos También los bostonianos color miel Y tenemos las tallas de la 5 a la 11 Eso es lo que trabajamos Y después seguimos con estos Que son nuevos Son nuevos nuevecitos Son color vino Como manchaditos Y son de piel Son ya más zapatos Tienen suela de cuero Y además lo que quisimos hacer Con estos nuevos modelos Es hacer dos en uno Entonces ustedes compran un par de zapatos Y es como si se llevaran dos ¿Por qué? Porque traen un accesorio Que es la barba Y esta barbilla Se coloca con la agujeta en el zapato De manera que Podemos tener Un zapato con dos looks distintos ¿No? Como para irle variando Ya saben que Que la piel es un poco inestable La piel es un poco voluble Y siempre requiere de algo distinto Y pues bueno En los zapatos se los digo Y después Los que están resultando A otra vez Los grandes vendedores Es el modelo negro cocodrilo ¡Ojo! Son sintéticos Jamás haría algo De piel de cocodrilo Estos son Los de piel de cocodrilo Bueno no Los de look de cocodrilo Vean que bonitos son Y es lo mismo Es dos pares en uno Aquí si ya Tenía yo montada La situación Tenemos Uno con las barbas Y otro sin las barbas Ahora si que Depende del gusto de cada quien Depende del humor Del día Y también del outfit ¿No? Y les voy a ir con algo Que todavía Ni siquiera está en la tienda Que nos pidieron mucho Y que Aquí les va Por fin vamos a tener Botas Y son Las primas De los zapatos Negro cocodrilo Estas son las botas Negro cocodrilo Pero vean Que bonitas son Que onda traen Y no les miento Son Lo que sigue De cómodas Nos seguimos reinventando También les quiero compartir Que ya tenemos Showroom Un lugar Una Pues no es tienda Como tal Pero si es un espacio En el que pueden ir A ver todos los modelos En el que pueden comprar En el que pueden probarse Y Pues conocernos Y abrazarnos Y demás ¿No? Entonces pues bueno Ya tenemos la tienda SalvadorMunesShop.com Ya tenemos el showroom En el que pueden ir Está aquí en la Ciudad de México En la Colonia Juárez Igual aquí les pongo la dirección Y tenemos el Whatsapp Que es el 55 34 64 08 82 Ah y aparte de los zapatos También tenemos sombreros Este afán de meterle color De meterle actitud Y también estilo a la vida Los sombreros Ahorita nada más tengo estos dos Pero hay muchos estilos Entren a verlos a la tienda Además pues estamos También apoyando A comunidades indígenas Estos sombreros Los hacen mujeres de Chiapas Y también La calidad del sombrero La calidad del tejido Pues es lo más importante Aquí se trata De hacer comunidad Y pues también Tengo muchas ganas De que la gente Que esté en la tienda Y que compre Se vuelvan como Como familia ¿No? Hay mucha gente Que ha comprado Uno, dos, tres, cuatro Hay un chavo Que ha comprado Cinco pares de zapatos Y pues ya Ahora que tienes Y que vas a sacar A la venta Y me gustaría Que tuvieras esto Miren Estamos en la época global Utilizamos las tecnologías A nuestro favor Sin embargo No sé si porque Yo ya soy ton Cuarentón Crecí con esta idea De la tiendita Del contacto directo Con la gente De la cercanía Del Aquí no se fía ¿No? Y pero De la confianza Y pues eso es padre ¿No? Tener mucha gente Que de alguna forma Estemos en contacto seguido Que te apoyen Porque eso les agradezco mucho Porque sé que a lo mejor Podrían comprar otras cosas En otro lado Sin embargo Las han comprado conmigo Aunque no es por sangrón Pero lo que yo He hecho aquí No lo encuentran En ninguna otra parte Porque Chulo y yo Lo hemos diseñado Con mucho cariño Si les gustan los zapatos Si les gusta la moda Si les gusta el diseño Si quieren apoyar La economía nacional Si me quieren apoyar a mí Se los agradezco Bastante Créanme que el trato Siempre va a ser de primera Si no se los brindo yo Está Patricio Y está gente que nos ayuda Que son amigos Antes que otra cosa Y que decidieron Treparse al barco Y saben que aquí Lo más importante Es la gente Aunque son redes sociales Aunque es digital Aunque están lejos Y entregamos a cualquier Parte del mundo Lo importante Somos nosotros Lo importante Es el contacto humano Ahora sí que De piel a piel Me despido ya nada más Leyendo algunos De los comentarios Que pues mucha gente Nos ha hecho favor De dejar en la página Y que ayudan mucho A que la gente Que va a comprar Nos lea y sienta confianza Porque pues muchas veces No nos conocemos Y pues quieren ver A quién le están comprando Si les va a llegar Su mercancía Cómo les va a llegar Vean Voy a estar pasando Aquí en la pantalla Un poco los testimonios De los comentarios Y aquí por ejemplo Cristóbal Julián Dice Me encantan Necesito todos en mi closet Espero pronto ver Una boutique física Estaría genial Muchas gracias Cristóbal Ya tenemos showroom En la ciudad de México En el que pueden irse A probar sus zapatos Sombreros Conocernos Aquí les dejo Todos los datos Está en la colonia Juárez Es muy fácil de llegar Luego dice Nav Vod Tonic Dice Yo estoy fascinada Con mis modelos Están super cool Y se ven muy bien Este es otra Los zapatos En realidad Pensamos en lanzar La línea ahorita Para hombres Pero muchas chicas Los han comprado Y eso pues está muy padre Ahora La talla más chica Que tenemos es 5 Y la más grande Es 11 Así es que Si a ustedes les quedan Y quieren íselos a probar Encantados de la vida Los zapatos Son para el que los quiere Y luego ya nada más Uno aquí Excelente servicio De tu parte Muy atento Y sobre todo El calzado Superó mis expectativas Tal cual se muestra En tu página Son lo que son Cuando los tienes En tus manos Este es un comentario Que me da muchísimo gusto No sé si ya lo había mencionado Pero ha sido un comentario Muy recurrente Muy recurrente Que cuando la gente Recibe los zapatos Le gustan mucho más Que en foto Y pues De eso se trata De que quede toda la gente A gusto Contenta con su compra Y por supuesto Que después vuelvan a comprar Para poder hacer clientela Y la gente me pregunta ¿Cómo le hiciste? A mí me gustaría empezar Un nuevo negocio Me gustaría emprender Les digo Miren Si hay que tener planeación Si hay que hacer De alguna forma Un estudio de mercado Lo más importante Si creo que es Saber que es Algo que te va a gustar Algo que vas a hacer Con gusto Y te va a apasionar Porque créanme Que esto De que tener un negocio Alterno Y hacer algo De emprendedores Una tienda online Dedícale unas horas al día No Dedícale unas horas al día A dormir Porque de ahí en fuera Hay que estar así Son muchas cosas Las que hay que hacer Que la gente a veces No las ve Pero bueno Uno toma decisiones Y lo importante Es poder trabajar En lo que a uno le gusta La gente que ya Son tones Como yo Treintones O cuarentones O cincuentones Pues a veces Nos cuesta un poco más trabajo Lanzarnos a la aventura Pero siempre vale la pena Y los chavos Que quieren emprender Pues tienen más ímpetus Tienen más energía Pero a veces Les hace falta conocimiento Entonces nada más Asesórense Pero créanme Que vale la pena Y pues aquí El riesgo más grande Es no arriesgarse Así es que pues Disfruten sus pasos Zapatitos Les mando un abrazote Besos, abrazos a papachos Y lo que necesiten Estamos para servirles Estamos para atenderlos La tienda Repito SalvadorNunesShop.com El showroom En la Ciudad de México Está en la Colonia Juárez Aquí les dejo los datos Y el Whatsapp En el que también Contestamos cualquier duda Y si se les complica un poquito La compra en la tienda en línea Que es facilísimo También nos apoyamos A hacer su compra Es el 55 34 64 0882 Ahora sí Me les voy Gracias Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!